Hola chicas, ¿cómo están? Feliz jueves, mis amores. El día está precioso, precioso, como se dice, chicas. Está bien soleado, entra bastante claridad, realmente estoy súper, súper feliz, chicas. ¿Cómo están, mis amores? Aquí yo les cuento, acabo pues de grabar un video para mi otro canal, chicas. Me levanté bien temprano hoy día, como dicen al que madruga, Dios lo ayuda, chicas. Me di un baño y me puse a grabar un video que ayer realmente no lo pude grabar, pero hoy sí, chicas, para mi otro canal. Estoy que les comparto muchos videos de decoración en el canal principal, chicas, sí, decoración de primavera para mi casa. Me encantó cómo me quedó esta decoración realmente, chicas. Y pues me siento súper contenta. Realmente yo estoy acostumbrada, chicas, a grabar de noche más porque como trabajo pues es algo tarde, ¿no? Y también acá los días se ponen en invierno, ya saben, bien, bien, este, oscuros, grises, bien nublados. Entonces es mejor grabar de noche y con luz mis videos de decoración. Aproveché que tengo hoy día libre, me levanté temprano y me puse a grabar, chicas. Realmente estoy súper feliz. Y chicas, por aquí ya me cambié mis amores y mi esposo, miren, me acaba de traer este paquetito de Chein y también me acaba de traer uno, chicas, de acá de Timu. Este de acá, chicas, también es de Timu. Disculpen que no puedo, no puedo coger bien la bolsa por la cámara, chicas. Y ya en un rato, chicas, voy a estar abriendo estos paquetes para, pues, hacerles un videíto y mostrarles estas compras, chicas. Es mi primera vez que yo estoy ordenando aquí en Timu. Es una tienda online súper, súper económica. Espero me gusten todas las cositas. Tal vez les comparto ese video hoy mismo, chicas. Estoy súper, súper emocionada y no veo la hora ya de abrir ese paquetito. Tal vez de aquí mismo lo abro y les grabo este videíto, chicas, para compartirles mis compras, chicas. Es una página online muy, muy económica y lo que más me ha gustado es que el envío es gratis, chicas. Totalmente gratis porque Amazon realmente casi no envía acá donde yo vivo. Entonces se me hace difícil. Tengo que darle la dirección de mi sobrina y no me gusta estarla molestando. De todas maneras, chicas, en un rato me pongo a grabar, chicas, y les muestro las cositas de Cheín. Solo he pedido unas cuantas cositas porque les cuento. Estoy súper, súper emocionada, súper alegre, chicas. Me voy de viaje ya pronto. Nos vamos con mi mami a México, chicas. Así es. No les quería decir nada porque a veces no es bueno decirlo antes, chicas. Pero realmente yo me he pedido una ropa de baño porque nos vamos con mi mamá y mis hermanas. Un viaje de hijas con mamá. Nos vamos por su cumpleaños a llevarla a conocer la virgencita de Guadalupe, que es su sueño. Y pues, chicas, la vamos a llevar a mi mamita preciosa. Espero Dios nos dé vida pronto para viajar. Y estoy súper feliz que voy a ver de nuevo a mi mamá, chicas, ya que este año no ha querido venir en verano. Yo les estoy diciendo para ver si viene a la graduación de mi hija, pero dice que no, que ya saben, a esa edad estar viajando, chicas, es bien difícil. Así que yo, chicas, las veo en un ratito. Voy a sacar este paquetito. Hola, chicas. ¿Cómo están? Por aquí ya ando cocinando, chicas. Estoy ya preparando mi cena. Y pues, aquí ya tengo mi sartén, chicas. Me voy a hacer unos bistec al jugo, chicas. Por ahí también ya estoy preparando mi arroz. Miren, aquí tengo ya mi carne. Ya le puse ajo, pimienta y sal. Chicas, estoy súper contenta porque pues hoy he grabado dos videos que tenía pendientes de hacer, chicas, y ya los grabé. Me levanté hoy muy temprano. Ayer estaba como desganada. Hoy día ya me levanté muy motivada. Me di un baño. También me pinté el cabello que lo tenía pendiente. Grabé mis dos videos que tenía pendientes. Y aquí sigo, chicas. Estoy súper cansada, pero también estoy preparando mi cena. Y por aquí, miren, voy a ponerlas por aquí. Y pues voy a preparar este steak a ustedes. ¿Vale? laughs ¡Gracias! Y ahora sí, por aquí voy a picar cebolla, este es pimiento y este es tomate. Miren, así guardo en estas bolsitas para que se conserve mejor. Esto todo está, chicas, bien limpio. Bueno, más nosotros somos tres, chicas. Yo soy la única que como aquí más cebolla. Y miren, para no desperdiciar, solo voy a picar más pocos, ¿no? ¿Para qué vamos a estar desperdiciando? Este sí lo voy a echar todo. Chicas, realmente yo sí soy bien rápida y bien práctica cocinando, como me pueden ver. Porque pues yo siempre ando bien apuradita. Miren, en estas las voy a enjuagar y las voy a guardar. Esto voy a ponerle un poquito de cilantro. No mucho. Es bien caro el cilantro aquí. Cilantro parece que es difícil esto. Esto sí lo voy a seguir guardando. Esta cebolla también. Y vamos a enjuagar estas bolsitas. Como ahorita. Estos son chiquillos. Y voy a ponerles aquí. Y ahora, en este plato, vamos a sacar este steak. Y vamos a creer esto de acá. Ellos son bien grandes. A ver, ¿cómo se me encanta la carne? Para los que no me siguen en mi canal principal, chicas, suscríbanse y apóyenme en mi canal principal. Ahí comparto house, comparto videos de decoración, de organización y de limpieza. Este canal es un canal nuevo, chicas, y es especialmente para vlogs. Aquí les dejo algunos links de las cositas que estuve comprando. Sobre todo he comprado cosas para mi cocina, para mi hogar. Aquí les dejo el link, aquí les dejo el link del video y el link de algunas cositas, chicas. Y se me quema aquí, miren mi carne. Esta carne, miren mi carne. Esta carne, miren mi carne. Esta carne es de vez, delicioso. Y chicas, miren, aquí mismo en esta... En este aceite, voy a hacer nomás el encebollado. Voy a sofreír un poquito aquí la cebolla. Y a bajarle un poquito más. Y a bajarle un poquito más. Y a bajarle un poquito más. para abajo, todo bien un poquito de... ¿cómo se llama? un poquito de vinagre un poquito de quillado este es con vino y pimienta y acá se me va a poner un poquito de vino y sal y miren aquí para que salga jugosito que a mi esposo le gusta pues le voy a poner un poquito de agua y ahora si listo miren ahí en ese aceite donde se ha cocido la carne que era riquísimo chica riquísimo, ahí lo voy a dejar que se cocine un poquito y ya pues, ya no está no me gusta para que se le pique y ahora si chicas a mi me gusta poner encima esta carne y poner la cebollita ahí encima para que se impregne el sabor bien y miren aquí ando usando mis utensilios así en dorado y ahora vamos a enseñar y siente sí bueno ya sabe en mi Bien rápido aprendiste Ya te puede llevar a Esmíder Te puede llevar o lo que quieras El avión no tiene que le lleve Como si no se lo sacaste Tampoco Vieras estaba que Estaba que Ok precioso Te quedas ahí o te pasas para acá Si ya me paso Ay me vaya a caer mira Hola chicas como están Buenos días feliz Fin de semana Hoy es viernes chicas me voy a trabajar Por aquí Mi hija Está practicando como les digo Porque ya va a dar su examen para obtener Su licencia y pues ya se quedó en el Colegio ella vino manejando para practicar Todas las noches está que practica chicas Y quería por aquí saludarlas un ratito Está bien bonito el día Todos estos días están bien soleados Chicas preciosos preciosos Con esas vistas de las montañas Y la nieve arriba se ve Bello De todas maneras si puedo Yo les grabo un poquito hoy día Para compartirles Algo de mi rutina del día de hoy Aunque cuando estoy trabajando Pues no puedo grabarles mucho Como siempre les digo Porque pues ando chicas trabajando Les conté que cuando sale el sol Como que se pone bien resbaloso Chicas la vez pasada Me caí fuera de mi casa Me caí afuera Cuando ya me iba a subir al carro Me resbalé Entonces de todas maneras Hay que tener cuidado chicas Las veo en un ratito Y si puedo les grabo algo Bye Hola chicas ¿Cómo están? Por aquí Yo ya estoy terminando De trabajar chicas Y hace un viento Hace bastante viento Que hasta me he tenido que poner Chicas un gorro Miren Hace bastante viento El día está con sol Pero el viento Oh my god Hace bastante viento Y chicas pues escuché A una amiga diciendo Que en Estados Unidos En una parte de Estados Unidos Habían vientos Que hasta no habían ido A los colegios Y acá se ha venido Y el viento Y está chicas Está con bastante frío Gracias a Dios Chicas yo ya estoy terminando Porque realmente El frío es Oh my god El pelo Miren como se me pone Bien áspero Bien feo Las manos Oh my god Y la cara Miren la cara También se te mal logra Chicas ahí les voy a mostrar Miren como está arriba O sea Está bonito el día Por aquí tenemos nieve Todos estos días Ya no está Ya no está Este Nevando Hay sol Pero eso sí Hace bastante Bastante frío Hola chicas ¿Cómo están por aquí? Ya llegando Chicas de trabajar Oh my god Chicas Hoy sí que fue Un día Con bastante Viento Y frío Chicas Pero gracias a Dios Ya estoy en mi casita Chicas Miren ya me puse Un poquito de esta Crema que es para los labios Hidratante Cremita hidratante Para los labios ¿Cómo están chicas? Espero hayan tenido Un día bonito Feliz fin de semana Hoy ya es pues Viernes Chicas Así es Es viernes Yo no les he grabado nada Porque pues Tenía bastante trabajo Mis amores Y por aquí pues Las ando Saludando Aunque sea ya tarde Ahora les grabé Un poquito En la mañanita Solo cuando me fui A trabajar Chicas Y pues Miren hasta un gorro Me tuve que poner Chicas Y chicas Por aquí Hemos comprado comida Llegamos súper cansados De trabajar Y pues no hemos cocinado Esta es mi lasaña Miren Hasta postre Hemos pedido también Esa es la lasaña De cake Esta miren Esta es una pizza Fingers Así se llama Y es bien riquísima Está calientita Come Miren esta Hamburguesa gigante Esto está ordenado Mi esposo Y pues aquí despido Este vlog Espero les haya gustado Nosotros ahora Si vamos a cenar Feliz fin de semana Besitos Bye 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 bye